por lo que al llegar la flota española de Ponce de León a Guadalupe, los nativos de Sibuqueira ya estaban preparados para la Guasábara. Los españoles llegaron a Guadalupe y bajaron las 10 mujeres capturadas en el yucayeque de Humacao para que lavaran la ropa en un río cercano. Las tropas españolas desprevenidas, pensando que tardarían los supuestos caribes en llegar, no tomaron medidas de defensa. Se dice que las mujeres escucharon voces en el bosque, que le hablaron en Arawaco y que le dieron instrucciones que huyeran y corrieran. Los españoles al ver que las mujeres huían por el río corriendo tras ellas cuando fueron sorprendidos por cientos de guerreros arawak taínos, no caribes, que dejaron 5 soldados muertos a macanazos y 20 quedaron heridos por las lanzas y flechas taínas.